Hay casos en que por circunstancias varias, como enfermedades, accidentes, el cuerpo ya no puede ni siquiera cargar una bolsita de pan, ya que hemos sido perjudicados física y psicológicamente. Es ahí cuando aparece la milagrosa rehabilitación, con el objetivo de mejorar nuestra vida. Es por eso que visité al doctor Gustavo Boca. Sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales hoy por hoy en la medicina, de hecho la Organización Mundial de la Salud en su plan, que lo tiene hasta el 2024, lo tiene entre su eje transversal la rehabilitación. Y en el hospital donde él trabaja diario con niños, él nos contó impresionantes números y casos. Quien habla y el doctor Iglesias, que ahorita no está con nosotros, pero entre los dos aproximadamente en la consulta externa vemos unos 600 niños mensualmente. En este servicio, sin exagerar, se hacen más de 100, 200 terapias al día. Creo que la mayor satisfacción es cuando tenemos un niño que se recupera. Y hemos tenido casos espectaculares, digo así, los niños con parálisis cerebral, niños con distonía, niños con lesión cerebral que lo trae el padre desesperado, porque no sabe qué va a pasar, qué va a haber. Y bueno, dentro del tratamiento que hacemos, como ya le conté, incluso la aplicación de toxina botulínica en estos niños nos ha permitido mejorar su movilidad y lograr que logren marcha, que caminen. Y posteriormente los preparamos para que luego puedan incorporarse al área escolar, porque un paciente está rehabilitado cuando está incorporado. Porque puede ganar movilidad, puede ganar marcha, puede ganar cualquier movimiento de sus miembros superior o inferior, pero si no está integrado, esa rehabilitación está incompleta. Y próximamente Guayaquil es la sede oficial de algo muy especial para este campo de la medicina. Bueno, sí, oiga, tenemos el honor de que Ecuador y Guayaquil en especial sea la sede del XXVIII Congreso de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación. Y va a traer a los mejores médicos rehabilitadores, sin exagerar, de Latinoamérica y del mundo. De hoy por hoy Guayaquil se convierte en sede, insisto, en uno de los eventos más trascendentales para el área de la rehabilitación. Para De Casa en Casa, hola, soy Berito.